¿Qué pasa con las empresas poblanas? Todas las empresas a funcionar al 100%, que esto va a ser de manera paulatina cuando los mercados se abran, los mercados donde se consumen los productos generados por las empresas poblanas. A fin de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo a la salud de la población y en cumplimiento con las disposiciones en materia sanitaria, el Buen Fin tendrá una temporalidad especial de 7 días, del miércoles 10 de noviembre al martes 16 de noviembre de este año 2020. Ahí estás. Lo que conforma la Secretaría y los problemas precisamente de inseguridad en la Ciudad de Puebla. Se tiene información, no al 100%, sin embargo ya estamos trabajando con los tres niveles de gobierno, con los mandos, Guardia Nacional, también para que conjuntemos información en política criminal y eso es lo que precisamente vamos a trabajar para la cintura. ya está, 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 está. Ya, estoy tomando gráfica. Gracias por ver el video.